La Camisa de Cuadros La Camisa de Cuadros Y mis amigos se aprovechaban de eso Yo era la burla del grupo Yo era el que todo el mundo pisoteaba El que cualquiera le podía hacer cualquier cosa Y yo no iba a reaccionar ¿Por qué? Porque sencillamente yo era el idiota Estos eran, se podría decir que mis amigos Se podría decir porque yo para ellos nada más era el juguete Con lo que se podían burlar Al cual le podían hacer bullying Y podían hacer mil cosas sin que yo reaccionara Llegué mucho tiempo Aguanté mucho Y callé demasiadas cosas Pero al final No pude aguantarme más Adivinen a quién le llegó el iPhone 6 Ah, ¿qué pasó con eso? ¿Qué? Me acabaron de llamar Ah, entonces, cálase No, me voy ya Ah, ¿por qué te vas? Mis amigos solo pensaban en el dinero En la tecnología El que tuviera la mejor casa El mejor carro La mejor moto Siempre pensaban ¿Quién era el que tenía lo mejor? Pero no Nosotros no éramos así Nosotros no somos así Nosotros no somos europeos Nosotros no somos americanos Nosotros somos colombianos Y felizmente medellinenses Me tomé el tiempo de investigar Sobre qué era mi ciudad Sobre lo bueno y lo malo Claro Nuestra ciudad vio nacer a personas como Botero Y todo lo bueno que conlleva a él Pero también vio nacer un negocio creciente Griseldad Blanco Vimos nacer a Pablo Escobar Y todo el legado que él dejó Bueno o malo Investigué todo Y me doy cuenta que muchos de los jóvenes de Medellín Siguen teniendo ese estilo de vida De los sicarios de ese entonces El hablado La ropa Todo Todos son iguales Obviamente nos modernizamos Yo pienso Que si un sicario de Pablo Escobar Estuviera vivo en ese entonces Sería igual A todos los jóvenes de hoy en día Decidí alejarme de ellos Y conocer nuevas personas Nuevas cosas de mi ciudad Decidí hacerlo Sin importar las consecuencias que me trajera aquello Lo que pasamos es hablando de De mi Lo que tienen los papás No me gusta Porque nosotros no somos ni de Europa Ni de Estados Unidos Para crearnos lo que no somos Toda su ropa tiene que ser de Compran en Sara Toda su ropa tiene que ser de Chevinho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Esa es la razón principal La apariencia O sea, nosotros tenemos ya un futuro En esta gran población Entonces ¿Pero en el futuro de qué? Parecese a otra persona Ahora, es que usted no va a terminar sin un dinero Tiene que preocuparse por su futuro Preocúpese por cómo se visten Cómo se vea entre las demás personas O sea ¿En qué momento usted va a poder estar tan relajado como este? Posible Esos comuneros que mantienen pegados de un trabajo De su lado, eso tiene plata O sea, al menos tienen la plata de ellos La plata de ellos Pero son nuestros esclavos Estos trabajan para nosotros A fin de cuentas Uno de esos comuneros nos ha quedado relajarnos A lo mejor De vicios, de drogas ¿Qué es eso? ¿Por qué tienen que ser normal? ¿Por qué? Son feos Mal vestidos No saben ni trabajar ¿Por qué? No estudian Todo lo hacen normal ¿No sabes qué, Lucas? Ya no quiero ser parte de nada de tu grupo Soy la prueba del grupo y no mal ¿Sabes qué? Su amistad materializa Su amistad le basa a los que tienen su papá Y los que tienen su familia Usted no apoya a nadie Ni a nadie Ni nada Ustedes nada más fijan ustedes ya Lo que les convenga a ustedes ya ¿Sabes qué, mijo? Conmigo no se vaya a meter panas A mí no vaya a buscar A mí no vaya a decir nada ¿Sabes qué chico? Hoy es mi hijo Eh, pero ¿qué pasa? Me volvé ¿A eso? Volve a ver, bobo Tío, es por lo que la gente es así, hermano ¿No? Eso, eso, eso A la pelea A la cabeza A qué suerte ese tipo Después lo atañamos en Facebook Debido a esto Conocí nuevas personas Nuevas personas Que me enseñaron cosas Que yo nunca pensé Que iba a ver en la vida O iba a hacer Fue algo que Me marcó en ese momento Chacho, no Venga Limpiemos todo esto Mi mamá ya sabe que llega Y me regaña No, no ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Chacho, no Y si llega la policía acá, ¿qué? No, no Ey, ¿cuál policía me gonorrea? Ah, usted se está con la locura De tu amiguito Acá no hay ni tú Mamá ni nada Hombre, la arte La arte con los reyes No, ven, date un pasecito Que es que Eso doliente O qué, date un pasecito Que eso no hace nada Chimba, cucho No, pero es que mi mamá Ya nunca ha probado eso ¿Cuál? Para mi mamá, homen Y prueba lo que eso ¿Sabes qué? Se siente una chimba Activado, parcero Date pues, date un pasecito No, no No, no, no No, date, date lo pues O qué, te vas a bañar No, yo no Mire, pues si estás con varones No, rea Pero yo nunca he probado eso Vas, aquí probar That too much That too much That too much No, 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 no He probably Realize No, no, no Es alentame ¿Qué? Justo Tomatame Soy No, no therea ¡Venderlo! ¡Pasar PES! ¡Ay, qué cucho! Aquí usted no quiere darse el paye. ¿Cuál es ahora este? ¿Pero eso qué es? ¿Cuál es ahora el cucho? ¡Hágale! ¿Usted sabe bueno? Ponche de los plones. ¡Sin mente! ¿Qué es eso? ¡Frespa, cucho! ¡Esa chimba! ¡Eso es una chimba! ¿Sabes, socio? ¡Eso lo relaja! Estar pensando que mamá, mamá... ¡Gracias! 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 En ese momento empecé a hacer cosas que para la sociedad de nosotros deberían ser malas, o bueno, no tan malas. Oye mi amor, ¿sabes qué? Qué cosa tan pesada lo oye, qué show de locos, Dios mío. ¿Sabes qué mi amor? No, no, no se toque esa, no, 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 no. De chico de puta bobo, no, 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 no. la vuelta entonces a un amigo que yo me tiro yo no lo he copiado dos veces ahora después parcero me refiero a la casa de un amigo se fue todo bien es que el arco de pacherito se se fue relajado así como lo necesitan comercial así como tras el cliente le va a llegar Ah, me voy a ir a su vacuna. Ah, pues. ¿Aquí te vas a ir a su vacuna? Sí, es obvio. Te vas a dar la razón de rebelde. Le damos, le damos. Qué caro, ¿qué es eso? Pues, ¿qué es eso? Ah, pues, ya tiene el paciente que no es mala pala entonces. ¿Se es vacuna? Ah, sí, sí. Ahí tengo la moto. Si, lo que pasa es que los papeles del divorcio no se pueden, no pueden, no salen tan rápido. Si, a su mamá poniéndome el problema. No, no, es que estoy aquí con el niño. Si. No soy un niño ya. La cuestión, la cuestión es que el abogado me dijo que le iba a llamar a usted. Yo con usted no quiero tener nada que ver. Si. Son 24 años soportándote, no me jodas más. No, no, no. Manchumito, Juanpa. Quiento, du gas, deserto, Marcelo. authoritiesito, hágale pues, pa'ho, pa'ho. Bueno, un aceite, ya mira en la cara, elderito. Parcelito, termino pa'ho. Suerte, suerte, suerte. No se perdió! No se perdió! Nooo! Cómo va a hacer esto este marido? Nooo! Que hago con los reas? Ah no, 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 acá en el parquecito donde parchábamos Pisas Ay que, y esa vuelta El carro que? Si no van a pagar eso Ayyyy Apaga uno Ayyyy Ya sabes que hay pieza? Si las cuatro P's P para perros perico para engolo Si Hágale pues Si algo me está llamando Ah todo bien, gracias por avisarme, hágale pues Jajajaj Ay bebé ¿Sabes que me hiciera lo que trae acá? Porque estamos en tres meses? Amor, tengo tres meses Así se va el tiempo ahora Ay también Me amas Me amas Y por qué me amas? Con tu sonrisa, tus ojos Ay amor, yo también se me enamora de ti No sé, yo confío en ti Sí amor, yo quiero ver mucho tiempo contigo Yo sé que sí, hasta acá Y vivir muchas cosas que me olviden No sé, no sé Eh, ya no sé Con sólo Y vivir más Y vivir más Sin Y vivir más Con el día Así De la manera Llega Y vivir más 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 Ahí Ese es el Pasí Que Quiero Que Que Quiero Voy a Ver A Se Esto es un saludo de la barra de la barra, que es una bolsa que tiene por esa manita en Instagram, por eso es de impreso, pero volvete a jugar con mi. Por que no es tan lento... Que no sé lo que pasa que no, ni lo voy a. Que no sé lo que pasa que no hay ni la olla. Que no sé si lo que pasa que no hay ni la olla. Que no sé si lo que pasa que no hay ni la olla. Que no sé si es cuando fue detrás de la barra... No me estoy detrás de nadie. No me estoy detrás de nadie. ¡No, hay que frenar tuyoso! ¡Oiga, no! ¡Suéltelo! 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 ¡Oiga, suéltelo! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! ¡Suélteme! ¡Para que le maneja algo a mí! ¡Oiga, amigo! ¡Para que no se meta conmigo! ¡Ya sabe! ¡Para que le diga a su parcerito! ¡Ah! ¡Sí! ¡Para que le diga a su parcerito! ¡Ahí está bueno a ver! ¡Una sabonera! ¡Ay, qué putani! ¡Ay, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Ah! 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 ¡Qué pa! Agrega al builders con un damas en contra de este tipo de papel importante. hay que apreciar la corte aquí estoy vivo sale la chimbada tuya porque le quieres que pegar a el hombre como que lloré tienes un problema métete conmigo y ya que lo han venido me piro yo me piro es que te estás creyendo volvete en serio pues hombre tienes algo métete conmigo y ya uno tiene que meter con los demás la otra conorra venga al 8 acá y vos le vayas a venir a dar vuelvete de serio hombre te tengo un problema van a irte para acá y hablas conmigo hombre donde está? en el licueputada parte donde le pega ese hombre me van parido que se apretó hasta acá conorra llamando a la abuelita y tome ya le caigo solo venga venga amigo que si yo no copio venga si venga si es papi hágale hágale con el que le dé la licueputada gana tranquilo que yo le caigo solo yo estoy solito ah parcero venga solo entonces venga solo entonces acá le despido que acá lo espero ahora pues para la puta mierda que acá le llega que acá no llega ese piro le botas a llegarle conorra volvete de ese lugar cochinoso pero por que hombre conorra ya no he visto la bonita esto es maripada yo me voy a ir para la puta Veracruz y consigo una puta mona verdad compré el tripado compré el tripado y ya no me gusta el tripado pero después que vienen a la conorra hay que frente a la corte hay que frente a la corte entonces aquí estoy uy sabes que piro siempre le tengo que pegar al parcero mio ¿por que te metiste con mi mujer? y que me la comí todo mio y que? y que? mucho problema por eso y que? y que? parcero palton manito palton sabe que amigo él sabe con quien estás que malas mio parcerito parcerito si me voy a pegar me voy a la doña me voy a dar nada veis pero pégalo entonces mijo ay cuidado uy 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 ¡No! ¡No, Lucas! Oscar, no. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, Lucas! ¿Sabes qué? Pacherito. Se metió con el que no era, mijo. Se metió con el que no era. Y si quiere mucho problema, mijo, ¿entonces cómo vamos a arreglarlo? Tranquilo, tío. ¡Tranquilo! ¡Entonces tenés que venir acá! ¡Dale, parcero! ¡Dale, parcero! ¡No, parcero! Si no comenzaste, estuvo raya. ¡Shh! Yo no comencé en nada. Acuérdese, cuando yo era la huevita del grupo. ¿Qué tales y pascuales? ¿Sí se acuerda? ¡Sí se acuerda! Yo sabía que quería hacer que usted fuera mi amigo. ¡Para el amigo! ¡Ya despiró! ¿Qué pasa? ¡Nora, no te hagan meter una puñalada y nada! ¡Espero que...! ¡Ya despirón, mío! Y tiene mucho problema y quiere ir peleando. ¡Pare, entonces! ¡Pare, si arreglemos esto, entonces! ¡Vámonos! Lucas, para ti, vámonos mejor. ¡Vámonos! ¡Pare! ¡Pare, solo! ¡Pare, no! ¡Vámonos! 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 ¿Sabes qué? Estuvo píro. ¡Mírame, píro! ¡Mírame, píro! ¡Mírame! ¡No, no! ¡Llévate para que se teührtara otra píro! ¡Llévate para que se met nucleares, la casa con los reyes como me llevo ya este marido ¡Lucas no! ¡Marita! ¡Marita! ¡Vámonos! ¡Lucas no! ¡Marita! ¡No! ¡Marita! 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 Y así terminó una historia Una historia que de un principio fue mala y el final fue mucho peor Los milenial y los delian no somos tan distintos Los dos somos personas y los dos podemos convivir en paz pero no podemos denigrar a nadie y no podemos hacer sentir menos a nadie porque eso puede llegar a problemas mayores